Yo pienso que habría que iniciar con el Poder Judicial Federal. Es necesaria, urgente, su renovación. Y la mejor forma es de que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Que se elijan de manera directa, que es el pueblo el que los elija. Y se van a conocer los antecedentes de los jueces que han hecho. Y también se van a proponer, porque van a presentarse desde luego en la iniciativa nuestra, los requisitos. Para ser un juez, para ser magistrado, para ser ministro. Entonces es muy importante esa reforma constitucional. Y voy a enviar la iniciativa. Claro que se requiere para hacer esa reforma constitucional que haya mayoría calificada, dos terceras partes. Y ahora si le envío el bloque conservador que tiene enjuagues con el Poder Judicial. Va a rechazar la iniciativa. Voy a esperar el resultado de la elección. Y si hay mayoría se va a facilitar. Mayoría de los que quieren la transformación. Y además, no cualquiera puede gobernar el país. Y lo que estoy viendo, no es suficiente. Para lo que se necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino. No cualquiera. Nada más que porque dice groserías. No. Y el conocimiento del país. Y el conocimiento de la historia. Y sobre todo las convicciones. Y el amor al pueblo. ¿Dónde está eso? Ya no es el tiempo en que los medios, ¿no? Introducían al mercado a cualquier persona. Cómo se introduce un producto de chatarra. Entonces, hay que llevar a cabo la reforma. O sea, esa es mi propuesta. Desde luego, va a ser el pueblo el que va a decidir. Desde la votación. Y luego, tendría que reformar la Constitución. Y llevar a cabo las elecciones. Sería muy bueno. Porque eso hace falta. Necesita gente recta en el Poder Judicial. Incorruptibles. Y representantes del pueblo. No empleados de los potentados.